Ya. Bueno chicos, en esta clase, así como todas las clases que van de ahora en adelante, van a ir con hartas preguntas hacia ustedes, especialmente las de ti. Así que traten de ir respondiendo para que después no lleguen a la duda con el profesor guía o no lleguen a la duda con pie. La idea es que todas las dudas que puedan surgir sobre Classroom, sobre los celulares o sobre los computadores, las podamos resolver acá en ti. Para eso está la clase. Ahora, hoy no la usaremos, pero tal vez las próximas clases de ti sí estemos trabajando con Classroom en distintas instancias para que cuando llegue el día en que vamos a pasarnos a Classroom con las clases como tal, ustedes ya se manejen más o menos con la aplicación. ¿Qué vamos a ver hoy en la clase? Vamos a ver cómo optimizar nuestro sistema, cómo optimizar nuestro celular o nuestro computador. Nosotros les dijimos ahora con Estefano que descargaran la aplicación de Classroom. La aplicación de Classroom también les va a pedir que descarguen otras tres aplicaciones que van a ser necesarias dentro de lo que va del año para ir realizando las tareas y los trabajos de Classroom. Esas aplicaciones no usan tanto espacio, pero igual es un espacio en el celular que necesitamos tener disponible. Si hay alguno de ustedes que tenga un celular con menos espacio en la clase de hoy, en la de hoy y de mañana, vamos a estar trabajando la forma correcta de liberar espacio en ese celular y hacer un lugar permanente o un lugar durante lo que dure este año y tal vez el próximo a la aplicación Classroom. Sí, todos los que puedan, chicos, por mientras entrar a la Play Store y descargar la aplicación Classroom, traten de hacerlo ahora. La aplicación no es pesada, no es difícil de descargar y no demora mucho, pero va a ser necesaria que la tengan. Ahí van a empezar a ver cómo le empiezan a aparecer los cursos de a poquito en lo que va de esta y la próxima semana se van a ir creando las clases. Pero todavía no se van a implementar como tal, así que hay que tener ojito ahí. Además de Classroom, también vamos a trabajar más adelante con documentos de Google, por si la quieren descargar, con presentaciones de Google, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de optimizar nuestro sistema? Bueno, primero, antes de empezar a hablar cómo optimizar nuestro sistema, vamos a explicar qué es un sistema operativo como tal, como conjunto. Este sistema operativo es un conjunto de programas que permite manejar la memoria, permite manejar el disco duro, los medios de almacenamiento que va a tener nuestro computador, nuestro celular, y además deja manejar todos nuestros periféricos, como el teclado, el mouse, la impresora, la placa, madre, entre otros. El sistema operativo que nosotros ocupamos en el computador se llama Windows, ya generalmente, así como el más usado y el más general, es Windows. Y en el celular, ¿saben ustedes cómo se llama el sistema operativo que se usa en el celular? ¿Alguien sabe cómo se llama el sistema operativo de su celular? ¿No? Es un monito verde, como el ícono del sistema, como un robot verde. ¿A nadie se le ocurre cómo se llama? Espérame un segundo, Estefano, vengo el tío. Usamos Windows en nuestro computador. En nuestro celular usamos Android. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Si te compraste un Android, o me voy a comprar un Android, o tengo un Android, que alguien lo diga. ¿Están despiertos, chicos? ¿Ya se durmieron y aparecen? No, están. El único despierto es el Juan Pablo, que lo ve ahí, el resto está, pero dormidito, parece. ¿Hay alguien que tenga acá un Huawei más moderno, un Huawei un poquito más nuevo? Bueno, ahí tienes un Huawei. Yo tengo un Huawei. No tengo idea de cuál es el sistema operativo que tienen. También tienes Android. Android. ¿Pero tienes la Play Store, Estefano? Sí, tengo Play Store. Ah, ya. Entonces no es tan nuevo. Los Huawei nuevos vienen sin Play Store. Por eso les preguntaba, chicos, porque si alguno tiene un Huawei, y no me aviso ahora, después le vamos a decir, descargue todas estas aplicaciones, y va a estar mandando mensajes. Profe, no me sale en la App Store de Huawei. ¿Por qué no me sale? Bueno, ese es un sistema operativo. Android, iOS, en iPhone. Y ese sistema operativo se encarga de estar ordenando nuestras aplicaciones para que funcionen. Es como el capataz que le da las órdenes a nuestro celular para que funcione ordenadito. Sin él, no tendríamos nada que funcionara adentro. Solo tendríamos una pantalla con un montón de componentes. ¿Y para qué va a servir nuestro sistema operativo? Dentro de las tareas que este sistema va a realizar, va a gestionar la memoria de nuestro sistema. O sea, va a ver que los programas carguen bien para que ellos tengan cierta prioridad o cierta jerarquía adentro. En función de eso, va a darle recursos de nuestro sistema por más tiempo a distintos programas. ¿A qué me refiero yo con recursos de nuestro sistema? Dependiendo del tipo de celular que ustedes tengan, me refiero a si tienen un celular de una gama más alta o un celular de una gama más baja, el celular cuenta con más recursos para compartir con diferentes aplicaciones. Cuando digo de gama alta o de gama baja, uno lo puede identificar, aunque no sepa mucho de tecnología, lo puede identificar por el precio. Digamos que vimos un celular en Falabella y le vimos el precio y dijimos, ¡Ay, qué bonito está este celular! ¡Mire, no tiene ni borde! Así parece que la pantalla estuviera flotando. ¡Qué grande! Vamos a ver cuánto cuesta. No cuesta 800 lucas. Mejor no, no era tan bonito. Uno lo deja ahí como al lado. Esos celulares que cuentan como 700, 800 lucas y que son súper caros y son como bonitos, así de cristal, pantalla grande. Esos son camas altas. Uno lo identifica por el precio. Si dice, voy a pagar 700 lucas por esto, debe ser buenísimo. Son súper rápidos, tienen muy buenas cámaras, uno ya como que ubica. En gama media están los celulares que generalmente, así como si se hace un esfuerzo ahí en cuotas por aquí por allá, se pueden comprar de 300, de 250, un poquito más, un poquito menos. Esos son los de gama media. Y los de gama baja es el celular que uno se compra ya cuando anda ahí, y pucha, necesito un celular, pero no tengo mucho. El A20, esos que cuentan como 90, 120, esos son de gama baja. No importa qué gama de celular tenga usted, porque el Classroom va a correr excelente en cualquiera. Siempre y cuando tenga el espacio suficiente para medirlo ahí, el Classroom corre bien. Ahora, la memoria de nuestro sistema también va a depender de la gama de nuestro celular. ¿Saben cuánta memoria tiene en sus celulares? Cuando lo compraron salía ahí 8, 16, 32 gigas. 64, 128, 512. ¿De cuánto es la memoria de sus celulares? ¿Hay alguien que tenga poquita, así como 8, 16? 128 tiene Patricia, ya tiene caleta de memoria. ¿Tiene memoria para repartir? ¿Alguien de acá que tenga así como poquito, 16, 8, 32, así como los celulares más...? ¿O todos tienen así 128 celulares más brígidos? Yo ni siquiera sé cuánto tiene, ni para cuánta capacidad le va a tener. ¿Le ganaron un celular? Ya, pero funciona, eso es lo importante. Bueno, Juan Pablo tiene 16 GB. El mío tiene 128, dice Consuelo. Yo le estoy cambiando las cifras, chicos, ¿por qué? Porque las cifras son estándar, ya, o sea, no hay celulares con 120, tienen 128. No hay celulares con 15, tienen 16. Es como la cifra con la que viene, son siempre estándar. Y van aumentando del doble cada vez. ¿Por qué? No tengo la santa idea, chicos, la verdad. Pero siempre ha sido así. Es 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Ya, siempre va aumentando por el doble. Ya, los que tienen 128 GB es como que van a estar relajados en cuanto a instalar aplicaciones, porque es como difícil que se llene. O sea, un celular con 128 es como que no se llena nunca. Uno le puede meter aplicaciones, juegos, fotos, videos, lo que quiera, y la cosa ahí sigue funcionando. Como sea, es como un tanque. Tengo 64, dice Patricia. Ah, 60 aplicaciones, ya. Uf. Excelente. Ahora, los que tienen más poco, a veces, no sé si alguna vez les ha pasado que tratan de descargar una aplicación, y el celular les dice, no, no, no hay memoria, se me acabó la memoria, no puedes instalar esto, y a Maricel sí le ha pasado. En la clase de hoy, Maricel, vamos a ver cómo evitar ese problema. Bueno, es la idea. A ti y a Juan Pablo, que tienen memoria más cortita, les va a servir mucho para poder instalar Classroom, e instalar aplicaciones importantes, y a los que tienen harta memoria, les va a servir para ordenar un poco el computador, ya, para no convertirse en un diógenes tecnológico, que tiene ahí 100.000 aplicaciones, y, ya, Consuelo 128, ya, los que tienen harta, porque uno generalmente empieza a descargar, y descargar, y descargar, la clase de hoy les va a servir para ordenarse. Porque a veces uno busca algo en el celular y tiene tanta cosa que es imposible encontrarlo, o hay aplicaciones que uno no va a tocar nunca en la vida. Y de eso se va a tratar el optimizar sus recursos, el optimizar sus celulares. ¿Por qué? Porque además, nada va a ser inmune al paso del tiempo. Nada, nada, nada. Ni siquiera nuestros celulares, ni estos aparatos tecnológicos que tenemos en la mano, o que tenemos al frente como un computador. Si alguien ha tenido un smartphone hace harto tiempo, hace dos, tres años, se habrá dado cuenta que, al principio, el celular era un poquito más rápido, o bastante más rápido, que como es ahora. El celular, después de que pasa el tiempo, por ejemplo, se vuelve más lento, y también la batería tiende a durar menos. Por ejemplo, el celular que tenía yo antes, ya estaba muriendo, y la batería tenía que recargarla como tres veces en el día, para que me diera, porque se agotaba súper rápido. Uno se ponía a ver un video, o abrías un juego, y la batería así como que era abrir la llave del agua, y ¡shum! Se volaba. Eso también lo podemos combatir un poquito. No importa si ustedes tienen el celular más potente que existe ahora, o tienen uno más económico. O sea, siempre van a salir los problemas. Siempre, a medida que va pasando el tiempo, van a ir surgiendo estos pequeñitos problemas, que, al irse acumulando, se pueden transformar en algo grande. ¿Hay alguien que ha tenido un fallo en los dispositivos viejos, que le haya pasado algo de esto? Así como que se pone lento, que se les va la batería, o que la pantalla se empieza a ver distinta, como que está marcada. ¿Y que han dicho, ya tengo que cambiar esta cosa definitivamente? Con iPhone, pero por el sistema operativo, el iOS, que a veces ya no es compatible con cierta cantidad de aplicaciones. Ah, claro. Sí, de verdad. Los iPhone, igual los iPhone es como difícil que se pongan lentos con el tiempo, porque están bien optimizados. Pero, claro, les pasa eso. De repente uno quiere descargar una aplicación y te dicen, no, 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 tu celular es muy viejo, no puedes bajarla. Quédate ahí, o cambia el celular. Entonces, uno como, quema la onda. Eso no pasa tanto en Android. O sea, la aplicación va a seguir abriendo. A lo mejor va a abrir, pero pésimo, y va a andar súper lento, pero va a abrir. A Juan Pablo, si le ha pasado, si se pone lento. Bueno, y eso es por el paso del tiempo. O sea, al final el tiempo nos está diciendo, oye, tu dispositivo ya se está poniendo viejo, o lo optimizas, o lo cambias. Pero muchas veces hay otras soluciones más que cambiar el dispositivo. ¿Por qué se pueden ir poniendo lentos los dispositivos? ¿Por qué se pueden ir poniendo lentos nuestros celulares, o hasta nuestro computador, que es mucho más potente? Bueno, hay como una cantidad de motivos infinitos que podrían hacer que nuestros celulares se pongan lentos. Pero nosotros vamos a ir manejando los más comunes, a ver si podemos dar una pequeña ayuda para acelerar nuestro celular, nuestro computador. Las aplicaciones pueden quedar en segundo plano. Hay aplicaciones que se quedan en segundo plano, abiertas y ocupando recursos. ¿Saben lo que es que una aplicación quede en segundo plano? ¿Con recursos reservados? ¿No? ¿Ya? ¿Alguna vez se han dado cuenta que al subir el dedito por el celular, o al apretar el botón del medio, muestra todas las aplicaciones que están abiertas en el celular, y se ven como un cuadro de hartas aplicaciones y todas las que hemos estado abiertas, y a veces son caletas? Esas son cuando quedan en segundo plano, quedan como suspendidas en el celular. Quedan ocupando algo de espacio y algo de memoria, y mientras más tenemos abierta, más memoria estará ahí, ocupando en segundo plano. Hay algunas que uno las trata de cerrar, que les da así como el chiu, el dedito hacia arriba, y las cierra, pero de todas formas quedan ahí, atrás, activándose, moviéndose constantemente, y ocupando memoria de nuestro dispositivo. ¿Cómo lo podemos combatir? Tratando de limpiar nuestro dispositivo. Tratando de que no se llene, desinstalar aplicaciones, ¿Ya? Hay que tratar de manejar el dispositivo solo con lo que necesitamos, solo con lo que es necesario para que este dispositivo funcione correctamente. Y ahora vamos a hablar de dos cosas, porque nosotros podemos reparar cierta cantidad de errores en el dispositivo, porque como usuarios, o como personas normales, tenemos limitaciones que son, ya sea porque no tenemos los suficientes materiales, o porque no tenemos el conocimiento para hacer. Nosotros vamos a poder reparar errores de software. Software. Ese que está acá. ¿Por qué podemos reparar errores de software? Porque el software va a ser el conjunto va a ser el conjunto de programas o de aplicaciones y reglas informáticas que hacen posible que funcione bien el equipo. ¿A qué me refiero con esto? El software son todas sus aplicaciones, son todos sus programas, es el sistema operativo, es todo lo que hace funcionar a nuestro celular por dentro. Ya son cosas que no se pueden tocar. Ya el software no lo podemos tocar, si lo podemos mirar, podemos ver cómo está funcionando. Y eso son cosas que podemos ir reparando, porque podemos ir desinstalando programas, podemos moverlos, podemos ver si este programa es bueno o es malo, si es que tiene virus o no, y todo eso lo podemos ir limpiando del dispositivo como si fuera basurita. Ahora, el hardware es distinto. El hardware es la parte que ustedes pueden ver y que pueden tocar de un dispositivo. O sea, los componentes físicos del celular. La pantalla, los teclados en un computador, los botoncitos que tiene el celular al lado, la batería, las tarjetas, todo eso es hardware. Todo lo que pueden ver y tocar de un dispositivo se denomina de esa forma. Ahora, les voy a poner un pequeño video que va a explicar esto de una forma un poquito más visual. Y tal vez le pones pausa a la grabación, Estefano, por el video. ...entre hardware y software, que es lo físico del dispositivo y que es lo que da las instrucciones para que este funcione. Al final no es una diferencia tan difícil de entender. Son palabras que se van a usar harto porque se tienden a hablar harto. Se usan como ejemplo, se mencionan, pero uno a veces no sabe qué significa. Y con esto ya al menos pueden tener una noción de lo que se va a significar el hardware y el software. Ahora, ¿Qué pueden hacer ustedes, chicos? Ustedes como usuarios, como usuarios para acelerar un dispositivo, para hacer que ande un poquito más rápido, que mejore cómo se está comportando. Lo que pueden hacer para acelerar el dispositivo, siempre, siempre, que sus problemas sean de software y no de hardware, recuerden, si tienen problemas de hardware, hay que llevarlo a un técnico. Y ahí como que tenemos las manos un poquito atadas. Si es que falló la pantalla, hay que llevarlo a un técnico para que la cambie. Si es que explotó la batería, también hay que llevarlo a un técnico porque son problemas de hardware. Ahora, nosotros antes de hacer cualquier cosa en el celular, antes de cambiarlo a lo mejor, o decir, esta cosa no sirve, podemos empezar a liberar memoria. Empezar a quitar programas que no son útiles. Y que podemos usarlos para liberar espacio en nuestro pequeño dispositivo. Como ya les dije, sería súper difícil reparar la batería. O reparar un dispositivo que está roto o que está mojado. O sea, si ya se les cayó el water en el celular, es difícil que desinstalando aplicaciones vuelva a funcionar bien. Ahora, ¿qué pueden hacer si tienen Android? También voy a ir dando pasos para el iPhone, aunque son fáciles de todas formas y son pasos muy parecidos en iPhone. Primero, lo que tenemos que hacer es desinstalar aplicaciones que no estamos usando. Las que ustedes dicen, saben que esta aplicación nunca la abrí, me tizca que nunca la abrí, vamos a desinstalarla. ¿Cómo la desinstalamos? Es súper fácil. O sea, en Android y en iOS es como lo mismo. Uno deja el dedito arriba de la aplicación, así como que la deja apretada y nos va a dar la opción de eliminar la aplicación o de desinstalarla. De inmediato, como sale aquí. Desinstalar. Puede que su celular se vea distinto al mío. El mío es un Samsung, así que los Samsung se van a ver de una manera, los Motorola se ven de otra manera, los Huawei se ven de otra manera, y así ya saben. Es similar los pasos, pero a veces es diferente solo la forma visual en la que funciona. Ahora, hay aplicaciones que no podemos desinstalar. Hay aplicaciones que solo podemos desactivar, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero siempre, si nosotros notamos aplicaciones que están ahí, ocupando espacio, que están molestando, desinstalenla. Si no la usan, desinstalenla. No digan, no, es que a lo mejor la ocupo. No. No la van a ocupar. Si no la ocuparon en las últimas tres semanas, no la van a ocupar. Ya está ahí como de más. Ahora, para desinstalar las aplicaciones, como les dije, pueden mantener apretado el ícono, desinstalarla, sacarla del cajón de aplicaciones. En algunos lados tienen que ir como al administrador, y la información de la aplicación que sale acá, para poder desinstalarla, que sale aquí abajo. O si quieren consultar cuánto espacio está usando esa aplicación, también pueden verlo en la información de la aplicación. Pero no es necesario. O sea, lo pueden hacer directo de aquí del cajón de aplicaciones, lo dejan apretado, y les da la opción de desinstalar. Y eso es lo importante. Ahora, hay aplicaciones que no se pueden borrar, que no pueden ser desinstaladas. ¿Por qué venían con nuestro dispositivo? Porque venían con el celular, y están ahí, y siempre van a estar ahí, y es como que están molestando, y usted no la use nunca en la vida, no la va a poder desinstalar. Ahora, ¿Qué se puede hacer? Si es que esta aplicación no puede ser borrada, si se va a quedar ahí, va a estar molestando por el resto de sus días, ustedes la pueden desactivar. ¿Cómo? ¿Cómo mantienen apretado el ícono de la aplicación? Pero ahora van a apretar esta ícola aquí, que es de información de la aplicación. Cuando entran a la información de la aplicación, van a tener un cuadro así, o muy parecido a esto, que va a dar mucha información de la misma. ¿Ya? Nos va a decir cuántos datos móviles de internet está usando, cuánta batería ha usado desde la última carga, cuánto almacenamiento está usando en nuestro celular, cuánta memoria usa, memoria RAM, ¿Ya? Es pura información. Y aquí mismo, en esta pestañita, nos va a dar la opción de desactivar. Y aquí podemos desactivar esas aplicaciones molestas, que no nos permiten desinstalar. Esto pasaba mucho en iPhone. Si alguien tiene un iPhone, se habrá dado cuenta que cuando uno lo compra, o cuando uno lo prende por primera vez, viene como con 10 aplicaciones, que uno no va a usar jamás en la vida. Viene con una aplicación de libros, que es rara, viene con la iTunes Store, viene con una aplicación como para usar la casa inteligente, viene con unos mapas, con una aplicación de medición, ¿Con qué más? Viene un montón de aplicaciones, que a lo mejor uno jamás va a usar en la vida, especialmente iPhone. Android depende de la marca de su celular. Si tienen un celular que es Samsung, viene con todo lo de Google así, ¡guau! Metido de cara. Si tienen un celular que es Motorola, no trae muchas cosas extra. Si tienen un celular que es Huawei, también trae un montón de aplicaciones extra instaladas, que uno a lo mejor en la vida va a estar abriendo. Y no nos permiten desinstalar a las empresas, pero sí nos permiten desactivar. ¿Qué significa desactivar una aplicación? ¿Qué significa borrar todos los datos que esa aplicación está ocupando en nuestro dispositivo? Es como que queda ahí la aplicación, pero queda el puro icónito. Queda un fantasma de la aplicación. No nos deja desinstalarla, pero ahí está. O sea, nosotros la podemos eliminar como el 99%, pero siempre va a estar ahí como mirando ahí, ¿Por qué me borraste? Así como haciendo el cargo de conciencia de ¿Por qué no me usas? ¡Úsame! Si la empresa la instaló para que la usaras. Pero hay muchas aplicaciones de estas que son inútiles, así que las podemos desactivar. Ahora, ¿Cómo ustedes pueden saber qué aplicaciones no usan? Hoy se me borró el dibujo. ¿Qué? Ya no importa. Para ver qué aplicaciones llevan más tiempo sin usar ustedes, van a poder, bueno, en Android, van a poder entrar a la Google Play. La Google Play es el sitio donde ustedes descargan las aplicaciones en Android, donde van a bajarlas todas. Ese que tiene como un Play así. ¡Ay, me quedó precioso! Y ahí es como así el ícono. Ahí está. ¿Ya? Es como, imaginen que está bien dibujado así. Ese ícono que ustedes van a ver siempre y que seguramente más de alguna vez han abierto para bajar el Instagram, el Facebook, y todas las aplicaciones que usamos día a día, tiene más herramientas que sólo descargar aplicaciones. Y estas herramientas extra son lograr desinstalar y lograr ver cuáles son las aplicaciones que nosotros como usuarios no estamos usando. Cuáles son las que están ahí como demás, ocupando espacio y molestando eternamente. Y cómo vamos a poder llegar a esta información tan mágica, esta información tan especial. Especial. Abriendo el menú. Abriendo el menú, nosotros vamos a entrar y para llegar al menú vamos a ver tres barritas. O sea, para llegar al menú vamos a ver tres barritas aquí nosotros. De inmediato se los enseño con mi celular. Y esas opciones nos van a dejar revisar cuáles son las aplicaciones que tenemos instaladas y cuáles son las que no estamos usando. Nosotros vamos a poder entrar a nuestra lista de aplicaciones y a nuestra tan gigante lista de aplicaciones vamos a poder ordenar esto por fecha, por día, por orden de uso, por orden de descarga, por tamaño. Hay un montón de formas de ordenar las aplicaciones para ver cuáles son las que tenemos ahí como demás. Cuáles son las aplicaciones que están ocupando ese espacio que no deberían estar ocupando. Ese espacio que a veces tanto necesitamos en nuestro dispositivo. ¿Ya? Aquí es importante desinstalar las aplicaciones que tenemos sin usar hace mucho tiempo. Ya les voy a mostrar ahora. Voy a entrar con mi celular a la clase estimada. Celular. Ahora, ¿Qué es lo importante de esto? Primero, vamos a mostrar el iconito que yo les decía que es este de acá. ¿Ya? ¿Ven que se parece a todo el dibujo que hice? La Play Store va a ser nuestro amigo más grande dentro de todo lo que tenemos que hacer nosotros para desinstalar aplicaciones. Entramos a la Play Store y vamos a ver este menú que seguramente es el menú que tienen ustedes más común, el menú que más conocen donde pueden ver todas las aplicaciones que hay, todas las que se ofrecen, los juegos y las distintas cosas. ¿De qué ustedes normalmente solo descargan aplicaciones? Las opciones extras, las opciones que yo les digo que son buenas a conocer es las que se encuentran aquí, en esta, lo voy a dibujar aquí, en estas barritas de acá, estas barritas de acá van a ser nuestro mejor amigo dentro de la Play Store. Entramos a las barritas y ya salieron un montón de opciones, así, hartas, hartas, pero nosotros tenemos que enfocarnos en la primera, la primera que dice mis aplicaciones y juegos. Si entramos a esa, clic, vamos a poder ver todas las aplicaciones que están en nuestro teléfono de una forma más ordenadita. Podemos ver cuáles son las que no están actualizadas, cuáles son las que están actualizadas, etcétera, etcétera. Y la lista puede ser gigante o puede ser una lista cortita. Eso va a depender de cuántas aplicaciones tienen en su computador, o sea, en su celular. Ahora, estamos nosotros en el apartado actualizaciones porque es el apartado que se da default, el apartado que se da al entrar. ¿Dónde necesitamos hacer clic nosotros aquí en instaladas y decirle oye, muéstrame las aplicaciones que yo tengo instaladas en mi celular? Aquí va a salir arte información útil. Esta ventana es muy importante porque nos da mucha información útil. Nos dice mira, tu celular tiene usado un o sea, tiene libre un ah, no, no, tiene libre 46 GB porque se ha usado el 61% de la memoria. Entonces, nosotros viendo esta barrita podemos ver que nos queda solo este espacio libre en el celular. En el mío es bastante, o sea, tengo alto espacio todavía y todavía no tengo que empezar a preocuparme por liberar. Puede que ocurra que ustedes van a ver la barrita por aquí así, van a decir wow, me queda muy poco espacio libre, tengo que empezar a liberar cosas. Pero esto es como una forma súper visual de poder darnos cuenta cuánto espacio vamos a tener en el dispositivo y cuánto espacio libre vamos a tener en el dispositivo. Maricel, tú que no sabías cuánto espacio tiene tu celular, haciendo estos pasos vas a poder darte cuenta de cuánto espacio tiene y vas a poder ver cuánto queda libre. ¿Y cuánto espacio tienes libre? Podrías 12. Ah, te quedan 12 libres igual tienes espacio, o sea, que era el 32, yo creo, un poquito más el celular. Bien, genial. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer aquí? Aquí abajo, donde dice en este dispositivo, si nos damos cuenta, aquí, nos va a decir todas las aplicaciones que tenemos en el celular instaladas. De aquí hacia abajo todas estas están instaladas en el celular. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hacer clic en estas tres rayitas, como yo les decía, siempre que veamos tres rayitas en una aplicación de Google, esas tres rayitas quiere decir menú. ¿Ya? Apretar esas tres rayitas despliega un menú. ¿Qué menú va a desplegar aquí? El menú de orden. El menú que nos va a dejar ordenar estas aplicaciones por distintas maneras. Ahora, están por última actualización, que a nosotros no nos sirve mucho. ¿Cuál nos sirve? Las dos últimas. Nos sirve mucho saber cómo las podemos ordenar por la última vez que la usamos y saber que las podemos ordenar por tamaño. Si ordenamos por tamaño, podemos eliminar las que más pesan y si las ordenamos por última vez que se usó, podemos eliminar las que no hemos usado a lo mejor hace mucho tiempo en el celular. Veamos primero por tamaño. ¿Ya? Y esto me va a decir cuáles son las aplicaciones que más espacio están ocupando en mi celular. podemos ver que hay una aplicación que ocupa 4.1 GB que es bastante. Hay otra que ocupa 2.2, 1.9, 1.8. ¿Ya? Recordemos, después les voy a explicar la diferencia entre GB y MB. 1.5. Esto es bastante. Cuando dice GB al lado, ya sabemos que es bastante. Sobre todo los que tienen, no sé, los que tienen 16 GB en el dispositivo, si de esos 16 una aplicación le está consumiendo 4, ya es bastante lo que les está ocupando. Así que hay que tener cuidado. Y así podemos ir viendo las aplicaciones que más usan y que hay varias que más usan. A veces, eso sí, nosotros podemos tener un montón de aplicaciones que usan poquito, pero como son tantas que se van acumulando, terminan comiéndose una gran cantidad de nuestro espacio en el celular. Y para abajo, vamos viendo que ya tenemos aplicaciones que ocupan poquito, poquito, poquito. Google Classroom solo ocupa 57 MB. Ocupa muy poco. necesitas poco espacio en su celular para que la puedan instalar. Además de ordenarla por la más pesada primero, también podemos ordenarlas por las que se usaron la última vez. Aquí, en un principio, nos va a decir cuáles se usaron hace muy poquito tiempo. Por ejemplo, Zoom hace 6 minutos porque hace poco que abrí Zoom en el celular y empecé a dar la explicación. Messenger hace 7 minutos también. Estuvimos hablando hace poco por los mensajes del colegio. Google Classroom hace poco tiempo, y así y así. Ahora, si empezamos a bajar en esta lista, empezamos a bajar, empezamos a bajar, nos empezamos a dar cuenta que ya el tiempo en que abrimos ciertas aplicaciones ha pasado bastante. Por ejemplo, esta de acá no se abre hace 7 días. Esta es de 7 días. Y más abajo hay una que hace más días. Hace una semana por acá, y si seguimos bajando nos vamos a dar cuenta que ya este juego hace 2 semanas que no juego en la colonia de los robotsitos. Este de acá. Y nosotros decimos, bueno, si hace 2 semanas no hemos abierto la aplicación, a lo mejor no era tan necesaria tenerla. Podemos seguir bajando, y esta ya no se abrió hace 15 semanas. Entonces decimos, wow, ¿Por qué tienes eso de hace 15 semanas, profesor? Deberías haberlo desinstalado. Por supuesto que debería. PNAP, 19 semanas, y así tengo aplicaciones que no he abierto en la vida. Esta Google Duo, como pueden ver, no se ha usado hace 29 semanas. Ya la vamos a instalar. Cuando identificamos una aplicación como esta que yo no he usado hace 29 semanas, en la vida la he abierto, apretamos desinstalar, le decimos que sí, y Google se encarga de borrarla. Ya está borrada, y tenemos un poquito menos de basura en el dispositivo. Y así podemos seguir avanzando en esta parte, desinstalando aplicaciones que no nos van a servir. Y como yo les digo, hay unas que no se pueden, bueno, esta me deja desinstalarla, pero... Y así vamos. Y las que no les sale nada, por ejemplo, esta no dice hace cuánto la abrí porque no la he abierto nunca en la vida, porque está, pero jamás ha sido abierta. Por eso no me dice hace cuánto tiempo que no la abro, porque la instalé y nunca la abrí. ¿Ya? ¿Queda claro cómo identificar las aplicaciones que no hemos abierto, las aplicaciones que deben ser eliminadas de nuestro equipo? Eliminarlo. Ah, ya. Para eliminarlo hay dos formas. Una es, vamos a eliminar alguna que tenga hace mucho tiempo que no haya usado esta de acá. Nosotros identificamos una aplicación, ¿ya? Esta. ¿Y por qué la identificamos? ¿Por qué la vamos a marcar para morir? Porque se usó hace 28 semanas, o sea, hace caleta de meses que no la abro. Por lo tanto, la aplicación está solo ocupando espacio en el dispositivo. ¿Qué hacemos? La tocamos y se abre una nueva ventana donde nos va a dar dos opciones. la opción abrir la aplicación o la opción desinstalar la aplicación. Obviamente, vamos a hacer clic en la opción de desinstalar la aplicación. Luego nos va a preguntar ¿Estás seguro de que quieres desinstalarla? Y uno le dice Sí, estoy completamente seguro. Te vamos a desinstalar. Tocamos desinstalar que está aquí. Clic. Empieza a desinstalarse y está listo. ¿Ya? Este proceso yo sé que aquí bueno, se ve rápido en el celular, pero va a depender de qué tan rápido es su celular y de qué tan pesada es la aplicación. Si su celular es un poquito más lento tal vez esté un rato el icono así como girando así como desinstalando la aplicación. Si su celular es más lento se va a demorar un poco más. También se va a demorar un poco más. Es un paso que podemos ir haciendo de a uno. Y la otra opción para desinstalar aplicaciones es tocar aquí donde dice almacenamiento donde Maricel logró averiguar cuánto espacio libre tenía. Y si tocamos almacenamiento nos va a mostrar de forma rápida todas nuestras aplicaciones con un cuadrito al lado. ¿Ya se dan cuenta que tiene un cuadrito al lado? Aquí, este. Si nosotros comenzamos a tocar ese cuadrito vamos a empezar a accionar el liberador rápido el desinstalador rápido. ¿Ven que estoy tocando varias aquí? Y aquí abajo se marca cuánto espacio se va a liberar al desinstalar todas esas aplicaciones. Ahí dice 13 GB yo no voy a desinstalar esto porque son las que me uso. Pero si apretáramos ese libera hasta 13 desinstalar todo lo que yo tengo marcado así rápido. 1, 2, 3, 4, 5 así rápido. Eso es por si queremos liberar harto espacio y queremos desinstalar hasta la aplicación al mismo tiempo. Y ahí no queremos estar de una por una. Generalmente se hace de una porque es difícil que digamos ya se va esta se va esta se va esta lo voy a hacer acá con unas que no uso tanto. Esta ya esa es libera hasta 475 MB después de haber seleccionado tres aplicaciones yo toco aquí abajo me va a decir espacio que se va a liberar 475 MB si nosotros le decimos libéralo. Listo. Desinstalo las tres aplicaciones. Así. Rápido. ¿Ya? Y si seleccionamos 10 va a ser lo mismo las desinstalas rápido. También es una forma fácil y rápida de liberar espacio. Bajó creo que 1%. Tenía 61%. Ahora tengo 60% usado. Liberé 1% de mi espacio. Ya chicos. Así es como ustedes pueden liberar aplicaciones. Oye, ahí me veo yo. La Patricia dice que liberó 3,4 y llegaba ahí borrando aplicaciones. Guau. Ya, Patricia liberó harto espacio. Sirvió bastante ahí. Y así lo pueden hacer. Especialmente chicos los que digan después porque nos han dicho a los profesores. Profesor sabe que no tengo espacio para instalar classroom. Profesor sabe que no me queda espacio para instalar documentos o para descargar los archivos que envía inspectoría no me queda espacio. ¿Qué hago? Bueno, por eso le estamos pasando esto de qué hacer. Ahora no pueden decir, profe, no tengo espacio. Ya, Patricia liberó 3,4 días. Claro, hay muchas aplicaciones que uno tiene y que a veces no las usa jamás. Como esa que yo tenía hace 28 semanas sin usar. lo otro, chicos, que les quiero decir sobre optimizar el dispositivo es que es mucho mejor hacerlo ustedes. Yo sé que a veces se puede ver como un montón de pasos que hay que hacer y hay que estar leyendo y viendo cuál usa. Yo uso el 29%. Ah, Renato, tienes caleta de espacio, entonces eso lo estás usando un 29%. Lo que les decía ya. Puede ser un poquito latero hacer esto. Puede ser un poquito latero ir de una aplicación revisando cuáles son las que no usan y se van a encontrar en la Play Store. Ustedes se van a encontrar con aplicaciones que les prometen hacer esto automáticamente, que les dicen, oye, esta aplicación te optimiza el dispositivo, esta aplicación te lo va a acelerar, va a ayudar a que tu batería dure más. ¿Hay alguien que ha descargado estas aplicaciones o que las haya visto así como unas que a veces uno aprieta un botón y sale como un cohete y que acelera el dispositivo y dice tu dispositivo ahora funciona de forma óptima. Sí, ya, ya Renato si las ha visto. Desinstalen esas aplicaciones, chicos, no, no sirven. Son como el Herbalife, así, de la vida, que les dicen, no, esta aplicación te promete todo, va a ser de todos y te va a hacer un dispositivo nuevo, poco menos, te va a transformar tu iPhone 6 en un 12 Plus, pero no, no pasa. es la pura animación, es el puro videíto, es la pura escobita que te muestra, pero no hacen nada. Y si hacen algo es súper poco, en realidad la aplicación ocupa más recursos de lo que libera. O vienen con virus. Entonces, claro, o pueden venir con virus. Publicidad engañosa. Sí, publicidad engañosa. Renato dice, fue a Secaleta, ya no uso esas cosas, dice Renato. Renato, el vocabulario, por favor. Ya no uso esas cosas, dice. Sí, se va aprendiendo, uno se da cuenta que a veces no funcionan, pero igual tienta, ya. Tranquilo, pero para la otra que no suceda. Igual tienta, claro, porque uno está con el dispositivo lento a veces y ve a la aplicación que promete maravilla y dice, ya, mejor la probamos. Pero al final son para pasarnos publicidad por la aplicación, ya la aplicación es como la pura pantalla y lo que realmente hace es mostrar estos videos de publicidad a cada rato. No, tenéis que ver este video para liberar espacio y uno ve el video así como, bueno, y ve el video y después aprieta liberar espacio, no hace mucho. Es mil veces más efectivo darse el tiempo, borrar las aplicaciones por uno mismo y Vicente tiene 22 usados de 32. Ya, igual te queda espacio, o sea, espacio suficiente para instalar las aplicaciones. Ya, más adelante vamos a ver, bueno, mañana vamos a estar viendo cómo liberar el resto del espacio, ya, porque nosotros sabemos que nuestro celular no solo se llena con aplicaciones, también se llena con videos, con fotos, con archivos que descargamos, con cosas que a veces nos mandan por los grupos de WhatsApp y que se llena de fotos por aquí y por allá, eso también tiene una forma de liberar y nos va a permitir liberar todavía más espacio. Con el Carlos Dutti no me queda espacio, sí, por eso mismo lo desinstalé, creo que ocupaba también como 8 gigas, una cosa así, ¿o no, Daniel? Bueno, generalmente los videos ocupan alto espacio. Sí, pero el Carlos Dutti es como súper, es mucho, o sea, es como 8 gigas que te saca del dispositivo de una. Ahora el League of Legends que está instalado ocupa 4 nomás, igual es harto espacio, pero no, son 8. Hay juegos también que ocupan hasta 10, a los que jueguen PUBG Mobile y esos juegos tienen que tener ojo de que el juego no le quite espacio de sus aplicaciones del del colegio. Daniel, si no puedes instalar Classroom por el Carlos Dutti vas a tener que decirle chau al Carlos Dutti nomás o a otra aplicación porque Classroom debe estar ahí, ¿cierto? Dime, Estefano. Nada, que aunque duela eliminar la aplicación, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Para tener la aplicación del colegio. Claro, o eliminar alguna otra, si Daniel no quiere soltar el Carlos Dutti tal vez puede eliminar otra, pero como yo les dije, Classroom ocupada súper poquito, súper poquito. Claro, todos los meses van añadiendo cosas, más armas, mapas, un modo de juego, contenidos, y al irse actualizando las aplicaciones se van haciendo más pesadas. Nosotros podemos descargar una aplicación que tiene un peso al principio y ya al final del ciclo de vida de la aplicación puede pesar casi el doble porque se va actualizando. Gracias. 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 Gracias.